Hola, bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. La Unión Europea apuntó el viernes a las billeteras criptográficas en su quinto paquete de sanciones contra Rusia en un intento por cerrar posibles lagunas que podrían permitir a los rusos mover dinero al extranjero. Después de la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero, los intercambios de criptomonedas con sede en la Unión Europea ya estaban obligados a aplicar sanciones que prohíben las transacciones de personas específicas, pero existía la preocupación de que quedaran lagunas. ¡Por favor! ¡Gracias!